Todo se vale, en el amor y en la guerra, el fin justifica los medios, y todo es legal, nadie lleva ventaja, en el amor todo es parejo, todos podemos ser felices, y todos podemos llorar, porque... Tu media naranja te puede impulsar, o te puede tronar, o te empuja hasta más allá del cielo, o te embruja y te chupas los sesos, Ay, ya tú si quieres creer, que el amor es un juego mecánico, de tuercas y tornillos, sin sensibilidad, Pues lo cierto es que el amor, como la droga y el alcohol, es un arma de dos pilos, que te puede cortar, Pues tu pareja te puede impulsar, o te puede tronar, o te empuja hasta más allá del cielo, o te embruja y te chupas los sesos, ¡JESUS!